Música Lecturas del martes 20 de agosto Martes de la vigésima semana del tiempo ordinario En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Primera lectura Lectura del libro del profeta Ezequiel En aquellos días, el Señor me habló y me dijo Hijo de hombre, dile al príncipe de Tiro El Señor Dios dice esto Tu corazón se ha ensobervecido y has dicho Soy Dios, estoy centrado en el trono de Dios En medio de los mares Pero eres hombre y no eres Dios Y te crees tan sabio como Dios Pretendes ser más inteligente que Daniel Y conocer todos los secretos Con tu sabiduría y habilidad te has hecho rico Has amontonado oro y plata en tus tesoros Con astucia de comerciante has aumentado tus riquezas Y te has ensobervecido por tu fortuna Por eso dice el Señor Porque te has creído tan sabio como Dios Por eso mandaré contra ti A los más feroces de los pueblos extranjeros Que desenvainarán su espada contra tu esplendor Y tu sabiduría Y acabarán con tu grandeza Ellos te matarán Y el mar será tu sepultura Ante la mano misma de tus verdugos Te atreverás afirmar todavía Que eres Dios Cuando no eres más que un hombre Morirás como un pagano A manos de extranjeros Porque así lo digo yo El Señor Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial El Señor da la muerte y la vida El Señor pensó Voy a dispersarlos Y a borrar su memoria entre los hombres Pero no Que temo la presunción del enemigo Y la mala interpretación del adversario El Señor da la muerte y la vida Pues diría al enemigo Que su mano había vencido Y que no era el Señor El que lo había hecho Porque son una nación Que ha perdido el juicio El Señor Da la muerte y la vida ¿Cómo puede uno Perseguir a mil Y dos Poner en fuga a diez mil? No es porque su Dios Los ha vendido Porque el Señor Los ha entregado El Señor Da la muerte y la vida El día de su destrucción Se acerca Y su suerte Se apresura Porque el Señor Defenderá a su pueblo Y tendrá compasión De sus siervos El Señor Da la muerte Y la vida Evangelio Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Yo les aseguro Que un rico Difícilmente Entrará en el reino De los cielos Se lo repito Es más fácil Que un camello Pase por el ojo De una aguja Que un rico Entre en el reino De los cielos Al oír esto Los discípulos Se quedaron Asombrados Y exclamaron Entonces ¿Quién podrá Salvarse? Pero Jesús Mirándolos Fijamente Les respondió Para los hombres Eso es Imposible Más Para Dios Todo es Posible Entonces Pedro Tomando la palabra Le dijo A Jesús Señor Nosotros Lo hemos dejado Todo Y te hemos seguido ¿Qué nos va a tocar? Jesús Les dijo Yo les aseguro Que en la vida nueva Cuando el Hijo del Hombre Se siente en su trono De gloria Ustedes Los que me han seguido Se sentarán también En doce tronos Para juzgar A los doce tribus De Israel Y todo aquel Que por mí Haya dejado Casa O hermanos O hermanas O padre O madre O esposa O hijos O propiedades Recibirá Cien veces más Y heredará La vida eterna Y muchos Primeros Serán últimos Y muchos Últimos Primeros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Reflexión En el Evangelio de hoy Pedro le dice a Jesús Señor Nosotros lo hemos dejado Todo Y te hemos seguido Todo cristiano Está llamado De alguna manera A dejar ese todo Que comienza Por dejarse A uno mismo Cuando Jesús Nos llama A amar más Y nos invita A una entrega Más plena Y consciente Lo primero Que debemos hacer Es rechazar El egoísmo De nuestra vida Es nuestro Principal Obstáculo Y lo que impide Que el amor De Dios Nos alcance Y se difunda A nuestro alrededor Por ello Nuestra recompensa Tendrá la medida De nuestro amor De nuestro amor A Dios Cuanto más Generoso sea Mayor será Esta Señor Tú me has llamado A seguirte Y a dejarlo Todo por ti Quiero responderte Con mi entrega Total Pero se me hace Imposible Alcanzarlo Por mí mismo Por eso te pido Me asistas Con tu Espíritu Santo Para poder Desprenderme De mi propio ser Y ponerme A disposición De las necesidades De los demás Con el único Objetivo De cumplir Su voluntad Por amor A ti Amén De las necesidades